De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz, y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con diez mil hombres, al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Gracias. Gracias.